Muy buenas todos, que tal están? Aquí estamos de regreso una vez más Y en esta ocasión les traigo por aquí un nuevo juego que me acabo de descargar Y que tiene muy buena pinta Es un juego para otakus Porque bueno, pues es un juego de anime Y estoy seguro que muchos de ustedes conocerán pues esta serie Que la verdad, bueno, a mi me gusta mucho esta serie Los 7 pecados capitales de 7 deadly sins O también se conoce como Nanatsu no Taizai Si ustedes la han visto pues en japonés Y bueno, de hecho esta serie está en Netflix Bueno, no importa, el caso es que el juego se ve muy interesante Y pues vamos a darle A ver, has seleccionado el servidor global ¿Quieres conectarte a él? Aceptamos Venga, nos conectamos al servidor global Notificación, el tutorial va a dar comienzo ¿Podrás descargar archivos del juego? Vamos a decirle que sí Porque parece ser que todavía le hace falta descargar más archivos del juego 1972 Bueno, este juego es súper pesado, eh Espero que valga la pena Porque parece ser que va a ser un juego muy, muy pesado ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos una animación Tipo, tipo, tipo anime Estamos viendo aquí el comienzo de la serie Pues sí Estamos viendo el comienzo de la serie Así comienza la serie Ahí está Elizabeth en la armadura En una armadura oxidada que se encontró Y pues que con ella escapó A ver, venga Y pues por aquí tenemos el sombrero de jabalí El establecimiento de Meliodas Bueno, es que para quien no sepa de la serie, pues Bueno, no voy a hacer spoiler Vamos a callarnos un mes Y vamos a ver lo que dice Me encanta Está en japonés Lo acabo de escuchar, eh Madre mía Me encanta Está en el idioma original Con las voces originales Y está con subtítulos en español Este juego tiene todo Este juego lo tiene todo Y es como la serie Es increíble Aparte los gráficos están bastante geniales No les voy a decir que son cosa del otro mundo Pero está súper bien Está súper bien hecho Bueno, yo no sé ustedes Pero ya me está gustando Ahí está Hawk comiéndose las sobras A ver, y aquí van a hablar De los siete pecados capitales, ¿no? Bueno, y todavía siguen descargando aquí las cosas, eh Y ahí están los siete pecados capitales Que son los más buscados del reino Es el temible capitán de los siete pecados capitales Pues nos están contando todo el anime Bueno, aunque no recuerdo que esto haya pasado, eh Sinceramente Que se haya enfrentado aquí contra este Dices, ¿crees que esos cretinos de los seven deadly sins También intentaban destruir Liones? ¿O liones? Liones, eso, liones Liones A ver, pero el capitán de los caballeros sagrados Descubrió la traición de los siete pecados capitales Y los detuvo de golpe Las historias de aquella batalla son la caña, eh Son la caña, ojo Bueno, y aquí ya comenzamos Comenzamos aquí con esta batalla Pero esto yo no lo recuerdo que haya sido así en el anime, eh O sea, los inculparon a los siete pecados capitales Tómenla Aquí les doy un super spoiler, eh Por si no la han visto A ver, dice Las habilidades se distribuyen al principio de cada turno Eh, uso de habilidades Venga, las utilizamos Aquí simplemente hay que seguir los El tutorial, ¿no? Toca y mantén pulsada para ver qué hace Ahí está Esta es Merlin Está súper guapa, eh Ahí con su armadura Y pues destrozamos a este tipo Que ya no me acuerdo cómo se llamaba Pero era el más poderoso de esa época Era más poderoso que Hendrickson Y el otro A ver, ahí está Dreifuss Me acuerdo de Dreifuss De Hendrickson Pero no me acuerdo de este Seguramente ya dijeron su nombre Y me lo perdí A ver, bueno Ahí está Meliudas ¡Qué guapo! Si así se va a ver todo el juego Está sorprendente O sea, tiene una muy buena animación Ahí le va a hacer el contraataque Y pues destruyeron ahí toda la zona, eh Pero venga, es que Merlin ni se inmuta A ver, nuestro turno El capitán de los caballeros sagrados Luchó arduamente Pero los siete pecados capitales Eran muy poderosos Y el capitán se fue cansado Y aún así jamás bajó los brazos O sea, nos está contando la historia Como ellos, ellos la conocen, ¿no? A ver, venga Continuamos Y por aquí, pues Dice Aumento de rango de habilidades Si dos habilidades iguales quedan próximas Entre sí se convertirán En una habilidad de rango mayor Aceptar A ver, o sea que Utilizamos esta Y esta se multiplica, ¿no? Venga, si le captamos Ahí está ¿Cómo destruimos, eh? Y ya lo hicimos polvo O sea, este juego lo tiene todo Si estuviera en pantalla completa Este juego me encantaría, eh Sería lo mejor del mundo Es lo único que yo le pondría una pega No me gustan los juegos en pantalla Así alargada En pantalla así Vertical Me gusta en horizontal Y podemos omitir esto Pero sinceramente No lo voy a omitir No lo pienso omitir Porque, pues Es toda la historia Y aquí llega Elizabeth Y todos piensan Que son los siete pecados capitales O que es alguien De los siete pecados capitales Y los muy cobardes Pues se van Y se desmaya Y aquí me acuerdo que Que Meliodas La manosea No sé si vayan a pasar esa parte Pero Bueno Ustedes Vean el anime Dime por si no me creen A ver Ahí está Elizabeth se desmayó Y Meliodas Aprovecha Bueno Ya 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 se despertó Creo que Creo que no pasaron esa parte ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? El Sate 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 Bueno Bueno pues Elizabeth Está súper buena Está muy Muy bien hecha También me gusta Está súper sexy Esto sí vende Esto sí hace que lo descarguen A ver Ahí está Se los juro Estamos viendo el primer episodio O sea si ustedes nunca habían visto la serie Estamos viendo aquí El primer episodio de Danatsu no Taisen Espero que esto no tenga copyright Porque Está tal cual Las voces Y Casi casi todo Te lo puedes comer si quieres Venga bueno pues Parece ser que el juego va a ser bastante Entretenido Ya se descargó lo que tenía que descargar Y aquí le acaba de preparar pues comida Pero está asquerosa Porque pues no sabe cocinar Ahí está No le gusta Pero de todas maneras llora Porque pues este Se la preparó con amor ¿No? Aunque esté fea Se la termina comiendo A ver A ver A ver Tal vez vayamos a pelear Contra estos onzos Aunque aquí me acuerdo Que el puerquito Se encarga de todos Más o menos Ahí está el puerquito Es el capitán De la orden de retirada de sobras Y ahí sale huyendo Elizabeth Pero ya la vieron Ya la cacharon Bueno es que como no verla Así con esas pintas que lleva A ver A ver Tras ella A ver Está en problemas No deberíamos ayudarla Vamos en marcha A la carga Hawk Venga Comenzamos Madre mía Miren como va corriendo Elizabeth Pero que buen booty tiene Que Está súper buena A ver Ahí está Acierto Aquí como les dije El puerquito Los derrota a todos Ahí va Y pum Nos hace polvo El único que se le complica Miren nada más Ahí está Elizabeth Este El único que se les complica Es uno rudo Que aparece Pero A ver Parece ser que si vamos a pelear Contra estos Dice ¿Cómo? Fíjate Algo está preparando Algo están preparando ¿No? Dice Pues si irá a lanzar un ataque Si ya lo sabes Seguro que también sabrás Que hay que hacer Vamos a librarnos Del primero Para neutralizar su ataque Ah O sea que aquí se ve Quien va a atacar Como siguiente Y pues Lo tenemos que detener ¿No? A ver Ahí está Aquí lo destrozamos Bueno Bueno pero es que Estos no son rivales Para Para Meliodas Y para Elizabeth Bueno está Está un poco extraño Aquí el El avatar De Elizabeth ¿No? Uso de la selección De objetivo Elimina al enemigo Que estará tal 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 Ahora venga Y pues ya está Hemos acabado Con todos Orden del gato ¿De qué? Algo así decía Dice ¿Cómo puede ser Tan fuerte este cerdo? No podemos perder Ante un estúpido Animal de granja Prepárate Bueno parece ser Que se nos quiere pasar De lista Bueno Y nos están pegando Le están pegando Elizabeth Esto nunca pasó Le dieron con todo Al Elizabeth Bueno tal Parece ser Que aquí en este juego Va a ser un personaje Jugable Elizabeth O sea que Aquí no va a estar Como una inútil Como en el anime Que solamente está Pues para El fanservice Pero Aquí parece ser Que si va a ser útil Elizabeth Venga A ver Aquí podemos Cambiar esto Para hacer Un Una habilidad Triple A ver Nos cuesta Pues un espacio Pero no importa Porque ahora Podemos hacer Una super habilidad Super ilusión De Hawk Bueno de todas maneras Le dieron con todo Al pobre Puerquito Otra vez Bueno no estaremos Bueno no estaremos Perdiendo A ver Medidor de movimiento Definitivo Cada héroe Podrá usar un movimiento Definitivo Tras llenar Completamente el medidor Ojo Tenemos movimiento Definitivo A ver A ver Lo vamos a hacer Picadillo Lo podemos poner En automático Al parecer A ver Puedes usar El bloqueo De habilidades Para saltarte Un turno O sea Ya no nos hace Falta nada más Con una sola habilidad Vamos a ganar Ahí está Ahí está su definitivo Del puerquito De Hawk Me encanta Y le hicimos 2977 De daño Ahí está Ahí se pone Super feliz Elizabeth Y bueno gente No sé si Les esté gustando Este juego No sé si les gustaría Que lo trajera Pues más veces Por aquí al canal Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y pues también Apoyen el video Con su suculento like Porque así me daré Cuenta que Les encantó Y que quieren Que lo siga jugando Por aquí Porque bueno Esto es genial Y más si conocen La serie Pues les va a encantar Así que bueno No sé si por aquí Ir dejando el video Porque parece ser Que esto va a ser largo Nos están pasando Todo el primer capítulo Bueno vamos a esperar Hasta ver si pasa Esa parte ya De Cuando llega el otro tipo Y Meliodas Le revela Que él es el dragón De la hija A ver Está súper buena Elizabeth No me voy a cansar De decirlo Bueno está como que Mal dibujada Ya vieron Esas piernas Están como mal Hechas Pero bueno De todas maneras Se ve bien Y pues yo creo Que es bastante fiel A los bocetos Bueno al anime Eso no suena a nada bien Eso no suena a nada bien Porque hay que detener Porque hay que detener A los caballeros sagrados Que se están pasando De listos Y aquí está Aquí viene un caballero sagrado ¿No? Y nada más llegó Y atacó Destruyó todo el bosque ¿No? Me acuerdo Esta parte está Súper chida En el anime A ver Ya nos pasamos A esta parte Y pues Si Parece ser que nos toca La parte del pecado De la ira Del dragón Ahora si A ver Vamos a darle comenzar Y ya nada más Esta parte Y terminamos el video Porque bueno No me voy a chutar Por aquí todo el tutorial Aunque no sé Si esto ya sea tutorial O todavía O ya no Me encanta Que esté con las voces Originales Y me encanta Que esté aquí Con los subtítulos En español Y me hace sentir Que estoy jugando Un anime O que estoy en un anime Y pues Meliodas Salvó a A Elizabeth Y también al otro Son Porque Meliodas Es un crack Ahí está Ya se dio cuenta Que es Elizabeth Ahí Meliodas Se hace el que no sabe Pero él sí sabía Que ella era Elizabeth Porque bueno No les hago spoiler Y la quiere matar El desgraciado Pero cómo se atreve A ver ahí está Y las pantallas De carga son súper rápidas Carga súper rápido El juego O sea Es muy dinámico Muy fluido Y pues nosotros Tenemos 6600 De poder Y él solamente Es 5000 A ver Menuda tontería Eso de confirmado Confirma esto Estás acabado Hasta converso Y todo A ver Utilizamos esto Y esto Utilizo lo que me pone aquí Y pues miren Lo hacemos polvo Bueno él también Nos está pegando No sé ni cómo se atreve Nos acaba de pegar Dos veces Eso es trampa A ver Meliodas acaba De recuperar vida No sé por qué Debe de ser parte De sus habilidades Dice Ay pues sí Que es fuerte Dice No tienes nada Deja de quejarte Dice Pero qué dices Podría hasta llorar De dolor Podría hasta llorar De dolor Si nos han golpeado A todos Porque soy el único Que está herido Bueno también Meliodas está Está un poco herido ¿No? Dice pues no lo sé Puede que su atributo Posea alguna ventaja Contra el tuyo O sea que aquí tenemos Atributos A ver Aprovechamiento de atributos O sea que tienen ventaja Ciertos atributos Contra otros A ver venga No importa Me parece que mis ataques No servirán de nada Blah blah Venga vale Pero ya no quiero Ni una queja más Cuando te comas mis sobras Me comeré Cientos de sobras Bueno aquí parece ser Que están Como negociando Venga utilizamos esto Dice Ay que la he liado Dice Hawk ¿Haces esto porque no quieres Comerte mis sobras? Dice ¿Qué va? De verdad digo que me comería 100 platos de sobras Si acabas con él Parece que hemos perdido Una gran oportunidad De atacar por tu culpa Siempre puedes volver A seleccionar las habilidades Desde el principio No hay por qué alarmarse O sea que podemos hacer Un reset De las que elegimos Y volverlo a hacer ¿No? Perfecto O sea simplemente Pues es tutorialista A ver venga Le pegamos con Meliodas Mejor Y me dice Batalla libre Lucha contra Tuigo Como consideres oportuno Contra Tuigo Bueno pues aquí Le metemos con todo ¿No? Ahí está Y le podemos poner En automático Ojo Y está la velocidad Por dos Para que esto Tampoco sea muy lento El contraataque Que guapo Que guapo Le está Le está contraatacando Tomala Ya está Por pasarse de listo Este tipo Bueno Estuvo más épico En el anime Pero aquí no estuvo Nada mal Vale Ahí está Ganamos algo Y subimos de rango Aceptar Ahí está Fin del capítulo Y conseguimos diamantes Ojo Los siete pecados capitales Completamos la primera misión Y a ver Quiero ver si pasa Esa parte aquí Bueno Aquí en esta parte Elizabeth Como que se quiere sacrificar ¿No? Para que no le haga nada A Meliodas Porque Aquí Ella no sabía Que Meliodas Pues es un crack Pero de todas maneras La quiere matar A ella Y al otro sonso O sea No va a dejar A nadie con vida Pero bueno Aquí La salva Y también se Se ve su tatuaje Bueno Está súper genial Elizabeth Y aquí se dan cuenta De que tiene el tatuaje Del dragón Del dragón De la ira Aquí le va a destruir su nombre Es que le dan ganas De darle un beso ¿Verdad? Estoy seguro Que Meliodas Ahí se está aguantando No puede ser Pero si eres Es el dragón Y ahí es cuando Se utiliza su contraataque Pues si Estuvo así de épico En el anime ¿Verdad? Ahora sí Tiene miedo ¿No? Y lo manda a volar Bueno Estuvo mucho mejor En el anime Esta parte Pero De todas maneras Se entiende Y pues Es muy similar Es igualito Prácticamente Nada más que Pues con Bueno No sé qué decirles Vean ustedes El anime Y se van a dar cuenta De las diferencias Y aquí le dice Que ha encontrado A uno de los siete Pecados capitales ¿No? Pero que va a ser Difícil reunir A los demás Pero que si Se vuelve Su camarera En su establecimiento Pues Que van a venir Muchos clientes A verla ¿No? Pues si Van a venir Corriendo los clientes Aquí con una Chiquita como Elizabeth Tómala Le cayó Le cayó La mamá De Hawk Y pues Así comienzan Las aventuras De Meliodas De Elizabeth Los siete Pecados capitales Y bueno gente Espero que les haya gustado Mucho Este video Yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Aunque parece ser Que todavía nos falta Pues más Por aquí Del tutorial Pero bueno No importa Vamos a dejarlo por aquí Y pues si les gustó El video Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Como les digo Si quieren que siga Trayendo este video Quiero ver mucho apoyo Quiero ver muchos likes Y pues Lo traeré más seguido Por aquí al canal ¿No? Para que sigamos viendo La historia De los siete pecados capitales Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao